Muy buenos días, nosotros los portar los documentos de identificación y el tiquete electrónico o web check-in impreso, además hacer uso del transporte público, lo más importante, no llevar acompañantes y mantener siempre el contacto con las aerolíneas, porque obviamente pueden cambiar algunos itinerarios. Justamente hablando de las aerolíneas, nos acompaña María Lara, quien es la directora de Asuntos Corporativos de la TAM, para que nos cuente cómo va a ser este manejo con las aerolíneas. Muy buenos días, María, y cuéntenos, por favor, en el caso de ustedes, cómo van a ser, cuál es la recomendación en general, sobre todo con esto de cambios de vuelo posibles para los viajeros. Muy buenos días, pues nuestras recomendaciones, las personas que puedan hacer una reprogramación de su vuelo, lo hagan, tenemos unas medidas especiales que la gente podría cambiar su vuelo sin ningún tipo de penalidad y sin importar la tarifa que hayan adquirido, puede ser una tarifa promocional o puede ser una tarifa flexible, la pueden cambiar si viajan desde OASI a Bogotá, el 6, 7 y 8 de septiembre, desde OASI a Medellín, el 9 y desde Asia, Cartagena, el 10. Igual, las personas que finalmente decidan viajar, deben presentarse con suficiente tiempo, tener siempre su documento y algún documento soporte de su viaje, en el caso de filtros de seguridad, como es el caso de Bogotá, para que los permitan ingresar al aeropuerto El Dorado. En este caso, María, por ejemplo, para ustedes, ¿cómo va a ser la logística para que no se complique tanto la situación para los viajeros y para la tripulación? Bueno, en el caso de nosotros, estamos previendo que las tripulaciones se puedan transportar con más tiempo de participación para lograr que pasen los filtros de seguridad a tiempo. El personal de aeropuerto está trabajando desde más temprano para lograr que no haya problemas en el acceso y que el personal pueda acceder efectivamente a la terminal y que no se presenten complicaciones en los procesos que se requieren para los viajeros. Bueno, pues, María, muchas gracias. Y es que, además, recordemos que para el miércoles 6 de septiembre hay una norma general y es una recomendación de la aeronáutica civil y es que desde la 1 hasta las 6 de la tarde estará cerrada la avenida 26. Así que estará suspendida la operación en las tres estaciones de Transmilenio, incluyendo la del portal El Dorado, suspendida la operación del SITP y se dará paso a vehículos cada 15 minutos desde las 2 de la tarde. Por eso lo más importante es que ustedes tengan en cuenta los filtros de seguridad que estarán ubicados en la Caracas con calle 26 y en el monumento a los Reyes Católicos. Tenga en cuenta que desde el monumento a Reyes Católicos habrá buses del aeropuerto del concesionario Opaín llevando a los pasajeros, pero estos pasajeros deben demostrar que van a viajar con su etiqueta electrónico y por supuesto con su documento de identidad. Los acompañantes, si usted va a llevar acompañantes, solamente podrán llegar hasta este punto, al monumento de Reyes Católicos y por supuesto deben portar siempre los documentos, como lo decía María, porque la policía va a estar obviamente por seguridad pidiendo todos los documentos. Esta es la información que tenemos desde el norte de Bogotá. Ténganlo en cuenta si usted va a viajar durante esta semana de la visita a Papal. Nos despedimos. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.